Hola, buenas, o no sé cómo se dice. Bueno, yo soy Santi GD y hoy quería darles un mini pequeño, no sé yo, yo diría, perdón. Lo que les quería decir era esto, es que ya no siento interés por Yometro Dash. Lo sé, hasta parece una broma, pero es que no lo es. Hemos estado esperando cuatro años para la actualización, y sí, sé que Guitar sigue ahí esperando. Juniper, Rodrigo, Soul, Benji, todos esos siguen esperando, pero muchos también se fueron. Recuerden a Michigan, Ryo, Sunnix, entre otros. Y pues sí, solo diré esto. Si me paso Lunary Travel, ya no volveré hasta que salgan los puntos. Porque la verdad es que ya me he estado quedando sin ideas, y no sé qué hacer, ¿me entienden? No sé qué hacer, y pues eso, amigos. He perdido un poquito de mi interés por Yometro Dash, y no sé qué voy a subir. Pero esperen que lo acepten, por favor acepten, no es broma, es de verdad. Y me he quedado sin ideas, ya no sé qué subir. Bueno, esto ha sido todo de mi parte, mi pequeño anuncio. Y espero que lo comprendan, amigos míos. Verdad, así quiero llorar. Bueno, bye bye. Sandy Gidi se despide. Bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.